Este 14 y 22 de febrero, agéndate para unos días llenos de música y arte, porque la Filarmónica de Cali anuncia su temporada de conciertos 2024. A ritmo de violines, trompetas y sinfonías, la temporada de conciertos 2024 de la Filarmónica de Cali promete ser una de las más emocionantes y variadas en la historia de la orquesta. El programa de San Valentín será todo un programa dedicado al amor. Seguimos con un programa de Mozart, Vivaldi y Schumann. El programa del 29 es un concierto entre música y teatro. Este 14, 22 y 29 de febrero, todos los caleños están invitados a vivir el arte y la música. En el Teatro Municipal, Enrique Buenaventura.